Obviamente vas a salir perdiendo, me la voy a jugar a un periodo, ahí está. Vas a salir perdiendo porque tú no tienes echado fuerte, la bola de fútbol y las flechas van a hacer más daño que unas flechas y una descarga. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bailey y para los que no me conozcáis, soy jugador profesional de Clash Royale. Pero en el día de hoy, antes de centrarnos en el mazo de este vídeo, os tengo que contar una noticia. Y es que tenemos nueva liga de Clash Royale con el único requisito de tener residencia en España. Para toda mi gente de Latam ya saldrán otras competiciones de las cuales os iré informando. La liga eSports Series Madrid, organizada por Madrid in Game. Vais a tener en la descripción del vídeo toda la información que necesitáis. Yo os cuento brevemente. 2.500€ de premio, final presencial en Madrid, clasificatorios abiertos a todo el mundo. Un total de 5 clasificatorios de cada clasificatorio. Pasarán 2 jugadores, conformarán la liga 10 jugadores y esos 10 jugadores se disputarán los 2.500€ de premio. Yo ya me he registrado, yo voy a estar jugando en la competición. Si tienes residencia en España y quieres poner a prueba tu nivel de Clash Royale, ya sabéis, en la descripción del vídeo os registráis. El primer clasificatorio es este sábado. Lo único es registrarte y hacer el check-in, confirmar básicamente que vas a jugar cuando lo estipule la página. Y ya centrándonos en el mazo de hoy, este es el típico mazo que yo utilizaría si no tuviese la cuenta maxeada. Si necesitase subir de ligas sin campeones, sin legendarias. Tenemos un mazo de monta con doble hechizo pequeño, que es lo que está de moda ahora mismo en el meta. Tenemos barros de élite para poder bajar rápidamente gigantes eléctricos y tanques. Estas dos cartas tienen una sinergia brutal con el mazo y están bastante bien. Tenemos mosquetera, que es de las cartas más versátiles que hay, sobre todo en el principio del juego, cuando no vas desbloqueando otras cartas. Y después tenemos príncipe oscuro, que para hacer de soporte viene de locos. Lo voy a probar unas cuantas partidas a ver qué tal funciona en mis copas, bueno en mi liga de hecho. Un mazo sin legendarias y sin campeones y os dejo ya con la primera partida. No olvides registrarte en la liga. Primera partida del vídeo por aquí, nos toda contra el amigo Manuel. No sé qué vamos a ser capaces de hacer con este mazo. Yo confío bastante, el rival tiene barros de élite. Es muy raro que los dos jugadores comiencen la partida de esta manera, dividiendo barros de élite. Pero bueno, ya que él lo había hecho, nosotros no íbamos a ser menos. Manuel, algo me dice que vas a llevar gigante de cementerio. Me da esa sensación, eh. Liqueando, empezando con los élites desde atrás para rotar. Algo por el estilo tienes que tener. Si en este caso es golem, ya podemos ir ciclando los siguientes barros de élite. Porque bajar al golem con el príncipe oscuro iba a ser bastante complicado. Obviamente para ciclar los élites y hacer que el rival se tenga que entrar en el otro lado, nosotros vamos a meter presión por aquí. Flecha sobre el bomber, también porque podemos dañar al leñador y puede limpiar el camino del príncipe oscuro. Sabiendo que ya hemos metido mucho daño en el lado izquierdo, ahora lo que nos tenemos que centrar es en defender. Ve y cómo se defienden este tipo de situaciones. Primero, te aconsejo que mates las unidades que vienen detrás del golem. En este caso, la bruja nocturna. Y si encima la tropa que utilizas para matar a la unidad que viene detrás del golem te queda para defender al golem, dé locos. Como esa mosquetera, tratando de quitarse al golem de en medio y luego al golem mitad a medias porque ya ha pasado de nosotros. La mosquetera era nuestra clase y nosotros éramos el golem. El príncipe oscuro para no recibir muchísimo más daño. Dejamos que todo eso siga su curso. Del pajarraco de momento no nos vamos a preocupar. Si hay que defenderlo, seguramente vayamos a utilizar monta para distraer. La cosa es que yo esperaría hasta tener 10 de elixir porque seguramente el monta se ha defendido por unos barros de élite y luego hay que frenar a sus barros de élite de alguna manera con nuestros barros de élite. Si el rival decide meter golem, mejor, porque el monta va a hacer mucho año, lo de gastar bombería no tiene ningún tipo de sentido, es perder 2 de elixir y nosotros vamos a ir preparando la defensa ahora sí con los barros de élite. ¿Qué pasa? Que el rival seguramente meta barros de élite detrás del golem. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Mira, vamos a tratar de hacer la 13-18. Bale, ¿cuál es la 13-18? Cuéntame un poquito. Meter por ahí el espíritu de fuego, meter los élites, eliminar al bomber y sobre todo llevar mucho cuidado con los murciélagos que pueda spamear la bruja. Bueno, si metemos monta, casi mejor que sea acompañado por el príncipe oscuro, porque al final para defender utiliza élites y utiliza leñador. Y el príncipe oscuro puede tradear a las dos cartas de una manera bastante interesante. Colocamos mosquetera para tradear al pajarraco del demonio. No sé si aparecerán unos élites arriba. De momento, lo mejor que podemos hacer es meter flechas sobre el bomber y dejar que la mosquetera tradea al pajarraco. Importante también, no creo que vaya a suceder. No creo que el rival ya en esta situación vaya a poner un golem desde atrás. Como mucho lo pone, como veis, ahí al puente. Si pone golem desde atrás, automáticamente tenéis que hacer monta con élites al puente. Proteger a la mosquetera todo lo que podáis, a pesar de que tengáis otra disponible en la rotación, porque eso va a hacer que el rival se encuentre incómodo en la partida. Espíritu de fuego para eliminar los bats, eliminar al leñador. Si mete al golem sin acompañar, ya habéis visto que con unos barros de élite se defiende muy fácil. Y también tenéis que tener en cuenta que si el golem cae al centro, difícilmente le va a dar el elixir al rival para acompañar. Como acaba de gastar sus barros de élite, lo que podéis hacer es ser los más agresivos del mundo con los élites tanqueando al monta, ya que el rival va a perder al leñador, va a perder la bruja, va a perder todas esas cartas. Metemos descarga por aquí, el barro de élite se filtra, pega al monta y bueno, pues ya sabéis cómo acaba esto. Le ganamos al compañero Manuel y vamos con la segunda partida del vídeo. Siguiente rival por aquí. Obviamente creo que no hay que decir que este mazo es un ciclado rápido, a pesar de que tiene los barros de élite, tienes el principio oscuro, dices bueno 3.3, no sé hasta qué punto eso se considera rápido, si yo soy jugador de 2.6 y yo el 2.6 lo considero rápido, pero más allá de 3.0 ya se me complica un poco considerarlo ciclo rápido. Vamos a tener que empezar la partida lo antes posible, si tenemos el monta lo vamos a utilizar siempre al ataque, puedes pillar al rival sin estructura en rotación, puedes pillar al rival sin tornado en ciclo y también tened en cuenta que nuestro mazo no tiene hechizo fuerte, así que todo lo que sea hacer daño al principio es mejor, porque después contra mazos como el golem, si dejas que se vaya alargando mucho la partida y no aprovechas la rotación en los dos primeros minutos, ya luego el elixir del rival va a ser bastante más abundante, te va a meter ataques que no vas a poder frenar porque no tienes hechizo fuerte y todo lo que viene detrás es lo que te va a complicar la vida. No sé exactamente qué lleva este tipo, gigante, puede ser que tenga cementerio, lo que pasa es que se me hacen un poco raros los esbirros. Importante, como con el golem, al final lo que tenéis que hacer cuando jugáis contra un mazo de beatdown, por lo general casi siempre es matar lo que viene detrás del tanque. Os cuento, el tanque simplemente va a hacer daño sobre vuestra torre, no sobre vuestras unidades, pero todo lo que viene detrás sí que va a dañar vuestras unidades y a vosotros no os quedaría ninguna posibilidad de bajar al gigante con esas unidades o de generar un counter push a posteriori que os haga tener ventaja del elixir. Hemos metido bastante daño, al verdugo lo vamos a defender de una forma barata, creo que lo más tranqui es poner por aquí un espíritu de fuego y mi única pregunta ahora mismo es si este rival tiene alguna win condition más aparte del gigante. Si solo es gigante creo que me las puedo apañar, si viene con cementerio la cosa ya se pondría bastante más complicada. No nos vamos a enfrentar con el bowler, lo veo un poco de tontería, vamos a ir por el otro lado, yo imagino que pondrá esbirros sobre el primio oscuro, gigante con el bowler. A los esbirros no les haría nada de caso, al bowler lo voy a tratar de ir defendiendo con mosquetera y luego rodeando con los élites. Si decides poner ya al gigante, pues al gigante obviamente va a recibir algo más de daño y va a ser mucho más fácil su defensa. De hecho voy a poner los duendes porque estoy liqueando y hasta que no aparezcan los esbirros, gastar las flechas o algo así va a ser complicado y hasta que el bowler no pase el puente, pues obviamente tampoco lo voy a tener que rodear con los duendes de élite. Voy a meter descarga por aquí para eliminar a los esbirros por completo, no quería gastar las flechas, me parecía como demasiado. Vamos a poner el monta, simplemente es para distraer un poquito a los guardias, no tener que desajustar el ciclo. A ver si gasta de casualidad la torre infanal, pero con el bowler debería ser más que suficiente para defender. Recordad que el rival tiene bola de fuego, todo lo que sea colocar la mosquetera bastante adelantada mejor para evitar problemas. Si aparecen unos esbirros, metemos flechas. No hace falta gastar los élites de momento, dejamos que todo el mundo le pegue al principio oscuro, el gigante no golpea nuestra torre, rodeamos al verdugo, sí que es cierto que ponemos en línea recta todo eso, pero tampoco podemos hacer nada más contra el bowler. De hecho la bola de fuego del rival le ha jugado en contra. Amigo, trata de llevar cuidado cuando hagas esas cosas. Meto flechas para eliminar los esbirros, meter un poco de daño a la torre, de hecho lo que puedo hacer es seguir metiendo algo de presión con el principio oscuro y buscar el siguiente monta. Yo creo que el siguiente monta incluso lo podríamos tirar por el otro lado, fijadse lo que os digo, pero habría que tener las flechas porque él defendería con guardias, entonces mejor esperamos. Meto élites para ir bajando todo eso, la bola de fuego va a ser un desastre, si no daña a los élites no hay problema, y pues con las flechas más de lo mismo. Mirad, me la voy a jugar, voy a meter monta y voy a meter flechas, a ver si me encuentro algo por ahí de casualidad. Ha puesto torre infernal sobre la torre, que tiene entera de vida. Sí que es cierto que esquivas el predict, pero me parece como demasiado. Vamos a poner el espíritu de fuego por si apareciesen esbirros o cualquier carta por el estilo. No parece que nuestro monta vaya a llegar con facilidad por el lado izquierdo, así que lo de cambiar de línea tenedlo en mente. Meto por aquí mosquetera, el gigante no va a llegar a ningún lado. Digamos que no va a llegar a ningún lado nuestro monta, pero tampoco va a llegar a ningún lado su gigante, la cosa es ver quién puede hacer más daño con los hechizos. La mosquetera me va a ayudar a tradear a esa torre infernal, yo no voy a acompañar por ahí porque me aparecerá el bowler, así que lo que voy a hacer es ir ciclando otro monta, pero directamente en el otro lado metiendo presión a las dos líneas para que el rival tenga que decidir qué defender. Mira la mosquetera anterior con un hilo de vida partiendo esbirros. Seguido metiendo presión, al final si dejas en este tipo de partida donde tu monta no está llegando y su gigante tampoco está llegando, dejas que todo siga su curso, que el rival te siga metido en presión, que te tire bola de fuego a la mosquetera y esas cosas, obviamente vas a salir perdiendo. Me la voy a jugar a un play de esbirros, ahí está. Vas a salir perdiendo porque tú no tienes hecho fuerte, la bola de fuego y las flechas van a hacer más daño que unas flechas y una descarga. Creo que es algo que se entiende, por eso cuando llega un punto donde la partida se iguala tú tienes que empezar a meter presión, empezar a meter presión y si lo haces a doble línea mejor porque tendrá que gastar el doble de recursos. Ganamos una partida que se había puesto complicada y os dejo con otra partida. Siguiente rival, el amigo Romulo. Mirad, vamos a hacer una jugada random. Esto no lo hagáis, es simplemente un testeo. Ejército de esqueletos, va a morir el ejército de esqueletos. Puedes meter un espíritu de fuego así de chill. Bueno, sí, esto es lo que debería pasar cuando comienzas una partida de una forma completamente random, que te defiendan de una forma muy sencilla y que no consigues hacer nada de daño, pero tenía curiosidad. Oye, dentro de lo que cabe tampoco es todo tan mal, pensar que el rival gastó 9 de elixir, 2 de la habilidad, gastó 11 y nosotros hemos gastado 11, literal. Las matemáticas vienen en este caso. Tiene mazo de mortero bait, tenemos flechas, tenemos descarga, por ese lado vamos bien, la cosa es poder pasar de la estructura. Casi mejor si el monta es acompañado de un príncipe oscuro para que tanquee la torre, el monta pueda bajar al mortero y las tropas de bait que utilice para defender sean eliminadas tanto por las flechas como por la descarga. Los duendes al puente para tratar de robar son ley en este mazo, los metes ahí a ver si, pues yo que sé, el rival no los defiende y recibe 700 u 800 de daño, que la verdad vendrían bastante bien porque si tiene un minor control va a ir haciendo el daño muy progresivamente. Meter flechas sobre una arquera me parecería un poco de loco, aunque bueno, sabiendo que ha gastado el main en defensa lo voy a hacer para que mi príncipe oscuro pueda seguir molestando por ahí. Tiene que gastar los bats, vamos a poner el espíritu de fuego aquí, así defendemos a los bats, que oye, uno te puede meter un picotazo en la torre y defiendes a la arquera, que ese flechazo a mí por lo menos me duele. Meto monta, recordad que tiene ejército de esqueletos, tenemos descarga, no sé si el rival lo sabe, creo que todavía no la hemos utilizado, pero puede ser que conozca el mazo si lo ha visto por ahí. Lo de gastar ese tronco con menos 3 de sentido, me están llamando al teléfono, creo que si le doy la vuelta se cuelga. Vale, perfecto. Tenemos príncipe oscuro para quitarnos de en medio las arqueras, gastar las flechas de aumento no lo considero una opción, vamos a esperar algo más, no sé si tiene horda de esbierros, también es importante saberlo, pero con tronco por lo general no se suele usar, de todos modos yo tengo las flechas preparadas por lo que pueda suceder. También hay que ver si tienes hechizo fuerte, amigo, porque si no tienes hechizo fuerte, la mosquetera es Cristo. Si tienes hechizo fuerte, la mosquetera, pues digamos que en esta partida la vamos a poder utilizar bastante poco. Va a aparecer el mortero, yo supongo que también querrás utilizar tronco o algo por el estilo, ya sabe el rival que tenemos descarga, ya no le vamos a hacer break a un ejército de esqueletos, pero tiene que llevar cuidado a la hora de defender. Voy a poner las mosqueteras súper adelantadas, para que si aparece el veneno, el veneno sea el puente. Me sorprende que no esté poniendo el rey esqueleto. Como no tiene horda de esbierros y nada por el estilo, lo que vamos a hacer son flechas siempre sobre la arquera. Más que nada porque también conseguimos hacer poco a poco daño a la torre. Tenemos una descarga por ahí bastante fresca, tenemos principio oscuro para defender, el rival viene a gastar el veneno y como hemos acelerado bastante nuestra rotación, vamos por delante en el ciclo, así que es relativamente sencillo defender con la siguiente mosquetera. Dejamos que el principio oscuro ponga el pecho, que la mosquetera vaya eliminando con el snipe desde lejos, ponemos monta, flechas sobre las arqueras, si dañamos al mortero esto es un golazo, preparad descarga por si aparecen murciélagos o esqueletos, ahí están los esqueletos, metemos descarga, que el principio oscuro y la mosquetera puedan seguir avanzando. El rival literalmente ahora mismo está jugando bajo mínimos, está defendiendo como puede. Mirad, vamos a hacer esto más esto, porque tiene bats para defender, nosotros hemos gastado la descarga y seguramente aparezcan unos murciélagos en algún momento. Flecha sobre todo el mundo, limpiamos habilidad del rey esqueleto, pues limpio directamente también a las arqueras, vamos a ver qué quieres gastar, zap sobre el ejército de esqueletos, el bárbaro en este caso va a pegar una vez en la torre, ha gastado tronco, sigue jugando bajo mínimos, de hecho vamos a hacer monta, vamos a hacer duendes, vamos a hacer espíritu de fuego, tiene los bats disponibles, vamos a ver si decide utilizarlos, mortero en la cara y lo que os digo, sigue jugando bajo mínimos. Mientras sigamos haciendo esto, no hay ningún problema. Cuidado ahora que seguramente quiera atacar al rival, tiene el rey esqueleto, puede poner miner, tiene el veneno, pero vamos, creo que estamos bastante preparados para poder defender. No voy a gastar las flechas, porque si no las arqueras quedarían libres. Al final, con las flechas puedo matar cualquier unidad, con la descarga no puedo matar a las arqueras. Supongo que aparecerá el ejército de esqueletos, he gastado los hechizos, pero bueno, para tirar ese ejército de esqueletos, yo tampoco tiraría nada, porque han sido eliminados por el espíritu de fuego. De nuevo viene lo mismo que antes, solo que en esta situación no tiene el veneno en ciclo, por eso va a presionar directamente con el mortero, a ver si salta la ficha. Lo de meter la habilidad ahí es un poco tontería, lo de meter los bats sobre las arqueras también es un poco tontería, pilla a todo el mundo con las mismas flechas, seguimos metiendo presión, preparad la descarga por si aparece un ejército de esqueletos, ahí está, dañamos al mortero entre el espíritu de fuego, el monta y demás, y bueno, ya que estamos, que acabamos de tradear un mortero, lo que vamos a hacer es meter más presión con otro monta. Pillamos a los bats, tiene que aparecer el mortero en la cara, también le afecta el daño al espíritu de fuego, importante, que pongáis esta mosquetera para distraer el golpe del mortero, si no conectaría sobre vuestra torre, y con el daño del veeno y el minero, se os podría llegar a liar, no creo, pero se os podría llegar a liar. Metemos flechas por aquí, a ver quién aparece, aparece de nuevo el mortero, ponemos descarga sobre los bats, distraemos el último tarío del mortero, y conseguiríamos ganar la partida. No os digo que sea una partida fácil, pero veis que llevando la iniciativa, al final el rival no puede hacer absolutamente nada, solo tienes que dar cuidado con el ciclo de los venenos, y estar atento con la descarga del ejército de esqueletos. Cuando llegue ya el x3, que siempre va a tener el mortero, trata de distraer al mortero, para que ningún golpe afecte a tu torre. Le ganamos al señor Rómulo, y vamos con otra partida. Siguiente partida, nos toda contra Andrea. Oye, me podría acostumbrar a jugar mazos que no tengan campeones, que no tengan legendarias, que al final tengan cartas accesibles a todo el mundo, y que se pueden maxear de una forma bastante sencilla. Yo no sé vosotros, pero yo a cartas como la mosquetera, como los duendes, como la descarga, que en su momento se utilizaba en absolutamente todo, son cartas a las que tengo bastante cariño. Si me aparece algo tipo gobern de elixir al puente, igual ya el cariño queda un poco al margen. Dejamos que la bruja spamease los siguientes esqueletos, porque básicamente, si tú pones primero los élites y la descarga, y todavía no han aparecido los siguientes esqueletos, los siguientes esqueletos van a rodear a todos los de élite, y seguramente no consigas matar a la bruja. Por eso, esperas al siguiente target y ya utilizas la descarga. Con esto lo que consigues es que tus barros de élite queden con más vida, te aseguras por completo de matar a la bruja, y pues obviamente el counterpuss es bastante demoledor, porque tus tropas quedan con más vida. La paliza que le acaban de meter al mega caballero, cuatro duendes, media mosquetera, y medio príncipe oscuro, no tiene ningún tipo de sentido. Eso es lo malo del gobern del elixir. Alguno puede pensar, no tiene ningún tipo de skill, porque ese ataque a mí me podría haber costado la partida, o sea, el rival me podría haber destrozado si no tengo la mejor rotación, o cualquier cosa por el estilo. El problema del gobern del elixir es que cuando haces un mal ataque, te cuesta la partida, tienes que hacer todos los ataques de una forma bastante inteligente, si no se te terminará liando. Vamos a meter el prendido oscuro para traer a la bruja, no va a traer a la bruja, ya os lo adelanto, spoiler, así que vamos a ir poniendo la mosquetera desde atrás, y pues hacer lo que hemos hecho anteriormente. No sé si acompañará de una forma diferente, ya veo que sí. Vale, en este tipo de situaciones yo os recomiendo, ya que el golencito del elixir cuando muere al principio, te da una gota del elixir, te recomiendo primero, tratar de tradear al gobern del elixir, y olvidarte un poco de la bruja, porque hay bastante espacio entre las cartas, y lo que más te preocupa en ese ataque, son los varos de élite, no te preocupa tanto el gobern del elixir o la bruja, sino los varos de élite, que pueden matar a tus varos de élite, a tu mosquetera y hacerte 40 hijos en la torre. Meto duendes para presionar, descarga de nuevo sobre la pandilla de duendes, la pobre pandilla de duendes en esta partida, va a tener poca utilidad. Cuando el rival llega a este punto, cuando un jugador de gobern del elixir llega a este punto, de tener que defender un ataque con gobern del elixir, no lo utiliza siquiera para distraer hacia la otra línea, o lo que sea, te das cuenta de que ya has conseguido ganar la partida, pues aquí simplemente quedan 35 segundos, puedes hacer medianamente lo que te dé la gana. Yo como soy un tryhard, me voy a ir a por las tres coronas, aquí no tenemos amigos. Preparamos la descarga por si aparece la pandilla, recordad que el rival creo que también tenía príncipe, si no recuerdo mal, he defendido un príncipe anteriormente. Preparamos la descarga por si apareciese la pandilla de duendes, aunque bueno, ya que estamos vamos a ver si sale un break de pandilla de duendes, podría molar, no, le vamos a dar con las flechas a vuestra novia, no me han gustado esas flechas. Bueno, lo que os decía, simplemente hacíamos tiempo, quedan 9 segundos, nosotros ponemos monta puerco para defender a gobern del elixir, de verdad es una defensa de locos, mira, lo empuja un poquito, de hecho lo acerca a la torre y todo. Hola a la señorita Andrea y vamos con la última partida de este vídeo. Oye, no sé qué es lo que va a pasar en esta última partida del vídeo, pero este vídeo demuestra que prácticamente con cualquier mazo puedes subir de ligas y que buscando un poco el sentido y la sinergia entre las cartas que utilizas, sin tener que ser campeones, sin tener que ser legendario y tal, vas a poder llegar bastante lejos. Meto flechitas por aquí y me quito de en medio a la lápida, a ver si mi príncipe oscuro sigue avanzando, yo supongo que o lo distrae o asume directamente el daño. Con esas cartas, lo más probable es que sea gigante eléctrico o que sea golem, vamos a llevar cuidado. Y el monta lo vamos a utilizar para distraer el dash del caballero dorado. Mirad, nos viene de locos lo que acaba de pasar, porque el rival lo que ha hecho ha sido meter el dash y a la vez meter el tornado a ver si enganchaba alguna unidad y el dash terminaba estrellándose en la torre. ¿Qué pasa? Que al no conseguirlo y gastar el tornado, mi monta, que es la unidad que había utilizado para defender al caballero dorado, me queda libre y mete dos golpes por este lado. Y también tened en cuenta que el rival anteriormente venía de gastar la lápida. Ese prendido oscuro carga, tienes que gastar algo, tienes que gastar las flechas en este caso. Vamos a tratar de meter bastante presión, porque si dejamos que el rival lleve la iniciativa, seguramente nos vaya a ganar. Tiene estructura, tiene tornado, tiene el caballero dorado, que va a ser bastante difícil de frenar, y tiene un golem, que con todo lo que va a venir detrás, vamos a ver cómo lo conseguimos bajar. Como han gastado las flechas, meto duendes al puente para meter un poquito de presión, yo los defendería, y esto es algo bastante positivo, porque aparte de que el duende mete una puñalada, está esforzando elixir al rival, y a un beatdown, desajustarle la rotación, es lo mejor que se le puede hacer. Vale, caballero dorado desde atrás, por un momento he pensado que era un golem, si no viene el golem, nosotros vamos a estar bastante tranquilos. De hecho, voy a meter los dragos de elite por aquí, y hay dos opciones, que meta dash o que meta rayo. Me parece una mala idea lo de tirar rayo, porque al final el caballero dorado va a ser tradeado por los élites. Metemos descarga por si quises el rival activar el dash, no meto el monta, porque ahora mismo tiene disponible el tornado en la rotación, entonces me parecería un poco tontería dejarle que active ya con total facilidad la torre del rey. Es mejor esperar a este tipo de situación, meter el brillo oscuro, meter el monta, que el rival ya tenga que gastar bastantes cartas, y que quede bastante justito de elixir. Ahora, gasta el tornado, y ya no puede acompañar al golem como le gustaría. Pero sí, vamos a ver cómo defendemos ahora. Tened en cuenta que al gastar el tornado, pues el caballero dorado es un poco menos peligroso, pero eso no quiere decir que vaya a ser totalmente sencillo de defender. Pongo los heites por ahí, cuidado con un posible rayo, gasta las flechas, no sirven demasiado la verdad, eliminar a los duendes no es algo que me importase mucho. Ese rayo puede estar bien, porque al final mete daño, protege un poquito al golem, pero lo veo un poco a la desesperada. Creo que realmente no tiene tanto sentido como él piensa. Metemos monta, va a aparecer la lapia, le vamos a meter de hecho flechas descarga a la lapia, así frenamos también la carga del príncipe oscuro, forzamos el tornado al rival, y estamos un poquito más cómodos en la rotación. De hecho, nuestro monta ha pegado, y si os estáis dando cuenta, la mosquetera no está entrando dentro del rango de torre, o sea que al caballero dorado, lo tenemos más que neutralizado. Mosquetera que se queda con vida, tiene que gastar las flechas, cuidado con el príncipe oscuro, amigo mío. No voy a meter los élites, voy a meter mejor el monta y los duendes, no sé si querrá gastar el rayo, pero no he metido los élites porque era regalarle literalmente el rayo. Metemos flechas, volvemos a forzar el tornado, si alguno estuviese espabilado, que no es mi caso, creo que una descarga sobre el príncipe oscuro, por lo menos, os aseguraba un golpe más de la mosquetera de la torre. Tened en cuenta que ciclamos más rápido que el mazo del rival, esto significa que ahora él no tiene el tornado, y nosotros sí tenemos el monta disponible. Preparamos descarga por si aparece la lapia, literalmente la lapia no podía aparecer más justa. Buena defensa del rival, con la lapia, con todas las cartas que había por ahí, voy a poner los élites bastante alejados, no queremos tener problemas con el tornado que iba a aparecer, si es que ya más o menos uno se da cuenta de lo que quiere hacer la gente. Dejamos que todo eso siga su curso, lo de meter flechas por ahí de duendes es una ruina, vamos a meter presión porque recordad que el rival viene a gastar tornado, va a morir la lápida, el príncipe oscuro puede que hasta pegue con splash en la torre, metemos descarga, tiene que llegar el tornado, pero fijaros en la situación tan cómoda en la que estamos ahora mismo, que el rival va a tener que decidir si tirar rayos, si tirar golem, tiene que tomar muchas decisiones ahora mismo, y nosotros llevamos toda la iniciativa de atacar con el monta. Siempre que vayamos a atacar vamos a utilizar descarga flechas, porque al final es daño sobre la torre, y tampoco es que la torre tenga tantísimos puntos de vida ahora mismo. Quiero ver qué hace, si va a tirar un tornado dash o algo por el estilo, yo lo que voy a hacer es meter el monta para distraer por aquí, así esquivo cualquier posibilidad de dash, hago lo mismo con los duendes, pongo la mosquetera separada, de nuevo lo que os digo, voy a seguir utilizando hechizos por ahí, meto descarga aquí, meto el espíritu de fuego para distraer, meto también mi príncipe oscuro, cuidado con un caballero dorado al puente, que no me fío nada de este tipo de jugadores, pongo monta para distraer, pongo los duendes rodeando el huevito, meto descarga, meto flechas con el monta, que creo que ese monta termina golpeando, y conseguiríamos ganar así a mazo de golem. Eh, ojo, a mazo de golem, con estructura, con tornado, con caballero dorado, que es un campeón, sin tener hechizo fuerte, sin tener estructura, de jodidos locos, lo siento compañero Aiku, y así chicos, que esto es todo por hoy, recordad como siempre, dejar vuestro pedazo de like, vuestra suscripción, y utilizar el código Bale, en la tienda de cualquier juego de Supercell, me despido, y os veo en el próximo vídeo, bye. ¡Suscríbete al canal!